Hola, buenos días, Jaime. Mi comentario de hoy va en referencia al asalto democrático que está sucediendo en el país. Y me refiero a esto debido a que lo que sigue sucediendo en Baja California. Una verdadera desgracia. Lamentable que continúe esto. Y lo más desafortunado es que el jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, guarde silencio y muestre señales de complicidad. Referente a los diputados locales que aprobaron esto sinvergüenzada, incluyendo a los diputados de Morena, PAM, PRD, PRI y Movimiento, sería impulsar y realmente hacerle su juicio político. No se puede asaltar y golpear la democracia que tanto le ha costado a nuestro país. Y si hay que decirlo con todas sus letras, Jaime Bonilla es cómplice. Y él sale beneficiado. Y es verdaderamente triste que desde el Ejecutivo, como la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que se encarga de la política interna del país, declare de forma tenue. Ella es la responsable de generar estabilidad política en el país. Y es decepcionante que funcionarios del gobierno federal fomenten y sigan esta iniciativa del guarnillazo. Por otro lado, hay que reconocer la comisión permanente a los legisladores del PAM, PRI, PRD y algunos de Morena. No se puede asaltar a la democracia en nuestro país. Hasta aquí mi comentario. Feliz fin de semana y extraordinarias vacaciones. Nos vemos en 15 días, amigos. Gracias. Gracias. Gracias.